Soy José, soy local. Tengo una pregunta. ¿Qué podemos hacer los blancos europeos no racistas, anticapitalistas? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay un escenario de complementación? Yo creo que la lucha es global. ¿Qué podemos hacer un sistema racista, un sistema neoliberal, puede jugar un rol para hacer avance a la lucha? Pero, justamente, es a los africanos y africanas que están en esta lucha de poder decir de qué ayuda ellos necesitan, cómo y cuando pueden ayudar para que esto sea eficaz. Y les toca a los africanos a decirles cómo y cuándo necesitan la ayuda, o sea, en la forma para que puedan ser realmente eficaces. O sea, que los africanos que están en la lucha son los que más o menos deben comentarles cómo, las formas y cuándo más o menos necesitan vida para que realmente la lucha pueda ser más global, ¿no? Porque si los blancos aquí agit sin coordinación, sin recibir la indicación de las fuerzas africanas y progresistas, eso no va sin coordinación, eso no va a aportar nada. O sea, no va a aportar nada. Y, si los africanos que luchan, se lesen a ellos, dicte la lucha por los blancos, eso va a tocar. Y los africanos que están luchando, si se dejan llevar por las decisiones que los blancos liberales toman independientemente de eso, eso va a bloquear la lucha. Entonces, los africanos que están en el continente y que están aquí, tienen un plan claro, de saber exactamente qué forma de apoyo y de lucha y de la lucha y de la lucha y de la lucha y de la lucha. Y que les blancos les dicen, escúchense, s'il te gustaría tener esta forma, esta forma. C'est como ça. Y que los africanos del continente y de aquí son los que más o menos siempre deben, o sea, tener una agenda concreta, ¿vale? Y hacerles participar, pero desde su visión y no desde un punto de vista paternalista, como se ve hoy en día. Justo, voilà, sin paternalismo. Y, il faut aussi que les africains que le font soient fortes. Parce que malheureusement, beaucoup se le dit, ok, les amis blancos, machin... No, 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 il faut clairement le dire, écoutez, voilà ce que je veux de vous, voilà ce que je ne veux pas. Si, que muchos, muchos en la lucha no son claros para no caer mal. Entonces, tienen que ser más claros para que realmente, o sea, el blanco no racista sea más eficaz en la lucha. Je donne des exemples très banales. Voy a dar un ejemplo muy... Par exemple, vous êtes en Espagne. Por ejemplo, estás en Espagne. Vamos a hacer una estrategia. Y hacemos una estrategia. Y hacemos una estrategia. Y hacemos una estrategia. L'information exacte. Hay que tener la información exacte. Quelle es la compañía? Quelle es la compañía? Quelle es la compañía? Peut-être que hay que hacer una acción para bloquear la entreprise. Quizás una acción para bloquear la... C'est vrai que si les noies van a la parte, les blancos van a la parte. Oh, cualquier cosa no va pas, y van a ni empiecer. Alors que si ce son de blanc, ils peuvent entrer, s'infiltrer, y faire des choses. Vous voyez un peu. Él dice que en ese tipo de estrategias, si los negros van a ir realmente, se pueden alarmer y decir, estos que quieren hacer. Pero esa misma empresa corrupta, por ejemplo, el blanco, realmente liberal, si va a ir, tiene más facilidad de intitularse, porque se lo permitirían. Voilà. Y a la possibilité, por ejemplo, de... Une loi va a ser adoptée, por ejemplo, par el Parlement español, que donna el beneficio al multinacional español, que paye la fruta. L'information, vous avez esa. Entonces, ahora, tú, el blanco español, que tiene el derecho de votar, puedes hacer una petición. Tú puedes proteger ante los diputados, decir que tú no vas a votar esa ley. Tú vas a votar contra. Voy a ese tipo de estrategias, porque tú, siendo español y siendo blanco, tú tienes más influencia a ese nivel que el blanco aquí. Sí. Tú siendo nativo de aquí, tal, tienes más poder para influenciar en que en el Parlamento español se voten leyes, que realmente impida el desarrollo. Pero lo hice en el sentido de que muchos, por ejemplo, blancos liberales, no toman esas acciones y simplemente se acomodan en sus privilegios. Sí. Sí. hacer una gestión para que sea algo más público si ustedes están a la edición a todas las ganas de los impuestos a un multinacional que son entienden a la vida les dirías que el dinero de los impuestos de españa se lo prestan y se lo regalan directamente a las multinacionales que saquean africa los españoles no sea el estado español para todo ese tipo de actos y hay muchas actividades que se pueden hacer jamás no se hagan un humano que nunca sea desde un contexto humano sifublez los pobres africanos necesitan el estado de la ciudad no 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 El apoyo debe estar en la lucha, en el combate, ¡pum! 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 El mato en la cabeza de los dirigentes. El apoyo tiene que ser en la lucha y ser en cara a cara contra los dirigentes de aquí, de manera potente. Y nosotros hacemos lo mismo con los dirigentes, ¡frape! ¡frape! Y hacemos lo mismo ahí. Y hacemos lo mismo ahí. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Y hacemos lo mismo. Para romper sus trabajos.